Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de contraband Bueno, como veis, estoy en un sitio totalmente diferente Aquí creo que hay como un poco más de eco, pero bueno, intentaremos gestionar el asunto como podamos Estoy de viaje, gente, con yo y mis cosas de mis viajes Normalmente tengo dos pantallas, hoy solo tengo una, así que espero que esté todo grabándose perfectamente y todo se vea bien Dicho esto, capítulo 3, trabajos para todos Una lista de ellos en el tablón de anuncios, venga Vale, vamos a ver, tenemos normas de acceso, a ver La nueva ley sobre el trabajo obligatorio introduce normas para la entrada en el país Todo visitante que vaya a trabajar, que va, sí, que vaya a trabajar debe tener una tarjeta de empleo válida Además se prohíbe la entrada a las personas con las siguientes profesiones Artista, profesor, profesor, perdón, periodista ¿En serio, loco? ¿Me estás diciendo en serio? Vale, dice por aquí, lista de carga Con efecto a partir del 19 de abril de 1961, el Ministerio de Transporte ha modificado la normativa por el transporte de mercancías Vale, esto es lo mismo, ¿no? Todo conductor en posesión de mercancías debe tener una lista de carga, vale, cualquier documentación Vale, o sea, esto es lo de la lista de documentación, ¿vale? ¿Por qué me pone la interrogación? Sí, 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 ahora voy, ahora voy, que estoy leyendo la normativa Darme tiempo, control técnico En el marco de control del tráfico fronterizo que realiza la oficina central de estadística Los agentes de guardia fronteriza están obligados a comprobar el estado técnico de los vehículos No obstante, es necesario tener en cuenta el mal estado técnico del vehículo No es motivo para denegar la entrada Es decir, rollo cosas rotas, ¿no? Que si tiene algo oxidado o cosas así, no hay problemas A ver, contrabandistas La edad del conductor, 48 años Uno de nuestros confidentes dentro de la banda de Oberankov Obtuve información valiosa sobre un cargamento de contrabando 48 años tiene el conductor Y luego por aquí tenemos que nuestros servicios Escucharon una conversación telefónica que nos dio información concreta de otro contrabandista Nacionalidad de República de Cangastán Y sospechamos que el conductor que se detuvo ayer para los controles Interactuó, o sea, intentará cruzar la frontera Número parcial del registro Shush Vale, sí, sí, ya voy, ya voy Crack, relájense El periódico, bueno Bla, 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 bla Venga, del tirón Vamos de una Uf, tengo muchas cosillas hoy, eh Tengo muchas cosillas Venga, espera Déjate Vale, entonces Uf, ya se me ha olvidado la mitad Profesiones Artista, profesor y periodistas No entran, ¿no? Todo visitante que vaya a trabajar debe tener una tarjeta de empleo válida Además se prohíbe la entrada a las personas con las siguientes profesiones Artista, profesor y periodista no entran Espérate, crack Bueno, a ver Dame, documentación Tú tienes pinta, profesor, ¿no? Venga Vale, vamos a ver Primero A ver, ¿qué vendes? ¿Qué vendes? Tenemos paquete de ET 52, 23, 26 Podemos empezar a hacer un poquito de contrabando nosotros, ¿no? Saco de patatas Uh, tenemos que llevar esto, gente Bueno, da igual Papel higiénico Patatas Vale, esto es lo que vende Y esto es lo que compra Vale 69 Tú, vamos a comprarle una de vodka Vale El papel higiénico Venga, y los sacos de patatas ¿Vale? Vamos Vamos a empezar con esto Venga Entonces A ver ¿Te pareces? ¿Te pareces? Sí, 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 sí Te pareces Vale Hilal Dahash Hilal Dahash Perfecto Eh, 8FP 22, 43 Perfecto Es de Albarak Ok Que me imagino que será esto Porque esto Claro, cada vez se va a ir complicando más esto Pero Y las nacionalidades Vale Esto es lo del contrabando Esto que no se puede ir directamente a un asunto en cuestión Da un poquito de Eh A ver Vamos a ver Nombre y apellido Fecha Pasaporte Lista de carga Herramienta Ventanillas Mira, control de daños Ventanillas rotas Luces rotas Falta de espejos Falta de parachoques Carrocería Y neumáticos pinchados Vale Eh Pero Nombre, apellido, fecha Lista de carga Bueno, aquí las poblaciones todavía no me las dan Vale Da igual Eh A ver Hemos dicho que Motivo de la entrada Trabajo Pero pone Ah Aquí detrás Hilal Mira Hilal Con Y Hilal con I Pero bueno O sea, si yo hago así Desajuste, ¿no? Es profesor Vale, un segundito Los profesores eran los que no entraban Artista Profesor Y periodista Y periodista Tú no entras Entonces Yo tengo que ponerte Que en el informe Eh Normas de acceso Vale, ya tenemos que hacerle un control Vale, lista de carga Foto La foto está en principio Está bien Vale Eh Tenemos que la fecha de expedición Es 19 de septiembre De 1980 Está caducada Efectivamente Desajuste Fecha de nacimiento Tiene 24 años Con lo cual nada Y el resto diría que está bien A ver Carga Carga lleva algo No lleva nada de carga, ¿no? No lleva nada de carga Perfecto Entonces Vamos a echar un vistazo así Rápido por encima No parece que lleve nada de drogas Vale, a ver Y ahora vayamos Con la revisión, ¿no? Espejos bien Carrocería bien Aquí parece que lleva todo bien Pilotos traseros todo bien No parece que tenga ninguna luna rota, ¿no? Dos retrovisores Para choques Perfecto Pues el resto de cosas está bien Ahora No va a pasar Porque efectivamente Por cierto Válido para el 30 de octubre Esto está bien, ¿no? 30 de octubre de 1981 Sí Pues este señor No va a pasar Porque Le hemos puesto lo del este, ¿no? Sí Normal de acceso Venga Hala De negar A tu casa Pues el profesor Te ha tocado Aquí es lo que hay Ya Yo también pensaba lo mismo, gente Pero esto es lo que hay Venga Perfecto Siguiente, va A ver si le hemos liado O está bien Yo creo que está bien A ver Este 7399XM Y Oh, lo hemos hecho bien Inspección perfecta Vale A ver Lo primero Documentación Eso Dame la documentación un poquito más alto Carac A ver si no llego Vale En principio No parece que lleve nada raro Bienvenido Mmm Lleva cerditos ¿Puedes abrir esto? Gracias A ver Lista de carga Un cerdo Y una cabra, ¿no? Y ya no hay nada más Vale Vamos a ver Lo que tiene declarado A ver Esto nada Eso nada Vale Esto el capo se puede abrir Sí, ¿verdad? Se puede abrir Desde abajo Vale Esto parece estar todo en orden Cierrate aquí Vale, a ver Entonces Usted, caballero Que declara Por cierto En primer lugar Un cerdo y una cabra Cerdos dos Cabras tres Con lo cual El cargamento ya Está mal Vale Lista de carga Ya hemos fallado Crack Ya con eso no vas a pasar En principio Tienes todo Mira Tienes un faro roto ¿Esto se puede hacer así? No, no Esto hay que ponerlo a mano Luces rotas Una Vale Espejo retrovisor Te falta Uno Es Falta en parachoques Carrocería efectuosa Falta espejos Luces rotas Falta espejos Te falta uno Ventanillas rotas Una por lo menos Esa de ahí Que la tiene rota Perfecto Más cosillas Más cosillas De la parte de atrás Mira Otra luz rota Luces rotas Dos Neumáticos pinchados Hemos visto que ninguno ¿No? Todos están bien Vale Pues yo diría Que tú no pasas Por todo ese tipo de cosas Y ahora Espérate Porque no hemos comprobado Ni cómo te llaman Ni quién eres A ver Tiene Perilla O sea Tiene patillas largas Y aquí lo que tiene es barba Con lo cual La foto No cuadra A ver Vamos a ver Vamos a quitar esto Permiso Eh Yuri Musaef Yuri Musaef Vale O Yuri O como se quiera esto 0-2 Y-0 H-R-2-D A ver 7 de julio De 1981 Está bien Motivo por trabajo Es sastre En este caso Sastre Si podría Vale Y 18 de mayo En el franazón Abril Mayo Si está bien Porque eres Reino de Arcade Vale ¿Esto qué edad tiene? 26 Nada Sastre Si Tatatá 28 de mayo De 1981 Todo esto está bien Pues tardo porque Porque tardo Gente Tardo porque tardo Hay que comprobar todo bien Vale Perfecto Ya lo tiene caballero Pues tardo porque no vas a pasar Así entre tú y yo Denegado ¡Pam! Lo tenemos A la vez Si no ha terminado Anda tira Tira para tu casa Siguiente va Madre mía Cada vez hay que mirar más cosas Se nos complica el asunto A ver qué nos dice Porque le hemos mirado un montón de cosas Ya veremos a ver A ver Este 130 Va perfecto Este le falta carrocería Tú Sí, sí Ahora mismo te miro eso Vale Cierra de aquí Venga Rápido Ahora sí Ya te lo cojo Crack A ver Primero tú La cara Sí Kassander Korolov Kassander Korolov 21-7Q N-368 Vale Aquí está 6 de enero 1938 ¿Qué edad tienes? 43 ¿Era 43 o 44 la edad? 48 Y una ni otra Vale ¿Qué más tenemos? Válido para noviembre Esto está bien Y no tienes nada más No declaras nada más Vale Pues vamos con los daños del vehículo Los daños del vehículo Dice así que Carrocería defectuosa 1 Que sería esto de aquí Bueno La manilla entiendo que estaría bien A ver Vale Esto parece que está bien Perfecto A ver Luz de rotas Una por aquí Vale Lleva los dos espejos retrovisores No Le faltaría uno Falta espejos Vale El interior me imagino que no cuenta Carrocería defectuosa Nivel 2 Las aletas no las llevas Crack Una luz rota Vale Y ahora ventanillas En principio aquí tienen las dos Aquí también Espejo retrovisor Con su parachoques Todo Y aquí otra luz rota más Que he puesto la de adelante Y he puesto la de atrás Con lo cual ya estaría Vale 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 Bueno pues yo diría que ya está Bueno crack Pues tú no entras Por todo esto que te he puesto ¡Daleado! No sé si Como he ido más rápido O algo se nos pasa No tenía carga No hay nada de eso Los asientos Nada Vale Siguiente Vale Aquí teníamos Gente Era Número parcial de registro Sus Vale Hay que tener cuidado Con uno de Cangastán ¿Qué le ha pasado a este? Se le pidió realmente la entrada del país Estaba limpio Ah porque aunque tenga Errores de De carrocería Si que se le puede dejar pasar Vale 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 pillo La gente Pero el resto lo hemos hecho perfecto A ver Ok A ver caballero Por favor Documentación Vamos a agacharnos Que si no no le vemos el careto Vale En principio Esto está bien Nazakat Polat El sastre Este es de los que no entra Reino Unido 21 de octubre de 1981 Vale Este es sastre ¿No? Y hemos dicho Que lo Artista Profesor Y periodista Bueno pues entonces Como es sastre Si que entra Vale Abrimos por aquí Nada Esto De carga No puedo desde aquí Vale Dos de carga Equipaje dos Equipaje dos Cemento dos Eh los llevas adelante ¿No? No entiendo A ver Saca 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 Vale Oh Oh Pero bueno caballero Pero bueno Eh Con la buena pinta Que tenías tú Ayoma Anda vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Bueno Bueno Si es que vas hasta las trancas Tú Vas hasta las trancas Claro ya Ya hay que investigar De todo Muchacho A ver A ver A ver A ver Que vas hasta las trancas Que te hemos trincado Cérrame la puerta Vale A ver Esto no sé Con que arma se hace Con el cuchillo Todo es con el cuchillo Una más Ven Armas tú Eh Si Espera No se mueva Que tengo un cuchillo Y soy peligroso Es que claro gente Tenemos que ir ahora A vaciar todo esto Vale Perfecto Por cierto Tú no querrás comprar nada ¿No? Así entre tú y yo Bueno en primer lugar Digo Para que sigues aquí Venga Tira Claro Detenido Crack Detenido Si es que me da igual Quien seas Al trullo Venga Y ahora espérate Que voy a seguir Con el coche Que tiene pinta Tiene pinta De que vas hasta arriba Tú Vale Aquí atrás Nada Los asientos Nada Eran los sacos A ver Ruedas Mira 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 El paragolpes Esto Será con esto ¿No? Si Uno más ¿Y la droga? Vale Gracias O sea En el paragolpes Aquí Me llevo eso también En la rueda Nada En el paragolpes Nada Aquí Vamos a abrir Aquí Nada En este paragolpes Nada En la rueda A ver ¿Por qué no? Vamos a ver Lo de Lo de la rueda Me dejan siempre Un poquito ¿Eh? A ver Lo de la rueda Macho Me voy a gastar El cuchillo Y no me lo voy a quitar Es que siempre Me da por saco Las ruedas Mira ¿Ves? Se ha roto el cuchillo Pero lo de las ruedas Macho Es una cosa Mira Lo de la rueda Lo voy a olvidar Gente Y este igual Se me gasta todo Y no consigo quitar La rueda Macho A ver ¿Se puede saber En la rueda Que había que darle? Porque es que Me estás poniendo A ver Ah mira Aquí te viene Más cosas Gente Ni mal Porque Que por bien No venga Vamos a ver Mira Los vehículos Mira Los países Vale Exploración Dinero Economía Empleados Con edificios Coches de policía Intervenciones Bueno Vamos a ver Quiero ir Hasta la zona De las ruedas Porque es que Me está volviendo Loco Gente Vale Para la carrocería Estas tres cosas Para las ruedas ¿Es el hacha O el cuchillo? Vamos a ver Ya verás Como lleva Luego En las ruedas Es que lo estoy viendo Pero bueno Vamos a dejarlo Ya me he gastado Todo ahí Y ahora con el cuchillo Que no tengo Es que ¿Y en el inventario Tengo cuchillo? No Ahora estoy sin cuchillo Gente Te digo yo que Te digo yo que No espera Tú cierra aquí Cuchillito Cuchillito Menos mal Menos mal Que compramos El otro día Y tengo de sobra Si no Se nos está haciendo de noche Y queda un vehículo Más todavía Un segundito Un segundito A ver Vale Esto nada Y esto Con el cuchillo Venga Dámelo todo Dámelo todo Ahora Límpiame todo esto Vale Límpiame todo esto Llévate el coche Y mirad como me va a decir Que en las ruedas Tenía Es que te digo yo que Cuatro de siete Las ruedas Gente Neumático y neumático Pero es que las ruedas Están topugged Venga El último Que se nos hace de noche aquí A ver Dos UV No era SUS Y República de Kazakistán Ok A ver Tú tienes pinta de tener 48 años ¿Eh? Así Entre tú y yo De hecho Válido Visita A ver ¿Puedes quitar esto? ¿Puedes quitar? Bueno Llevo una cabra Dice Bueno En este aspecto Está bien Llevo una cabra Ahora miramos Carrocería A ver Eh No Está de permiso No tiene foto de carnet Así vale Vale Sí Correcto Eres tú Alimdaba Alimdaba G7N3 G7N3 FQWT Está bien 9 de junio 1981 Está bien Está de visita Septiembre Está bien 2 de abril De 1926 Este puede ser el de 40 No 55 Tiene muchos más años Vale Pues en un principio Esta parte está bien Vale El control de carga está bien Es una cabra Así que vamos a pasar a ver El estado De el vehículo Dos espejos retrovisores Ventanillas de la parte de adelante Parece estar bien Aquí simplemente le podemos poner Que Defectuosa Porque va pintada de otro color No sé si eso Valdrá o no valdrá Pero ahí lo ponemos Neumático pinchado Ok Vale Estoy mirando drogas No hay drogas Todo bien Solo un neumático pinchado Dos neumáticos pinchados ¿Verdad? Los dos de adelante ¿Y cómo puede ser con dos neumáticos pinchados? Todo loco Bueno Es cosa tuya Vale Pues en un principio Este señor Sí que podría pasar Eh Un segundito Papel higiénico Y paquete de cigarrillos Mira Papel higiénico Menos uno Perderíamos menos uno Y saca de patatas Once Con lo cual está lo mismo Vale Vamos a pillar Uno de estos Y Un polvo de estos Para lavar la ropa Venga Ahí Como que no quiere la cosa Es que este compra papel higiénico Pero los compra a ocho Nosotros hemos comprado a nueve Con lo cual Perderíamos uno No nos interesa Dale caballero Pa' tu casa Venga Aprobao Espero que esté todo bien Venga A correr Ya estaría todo Voy a Voy a Voy a Voy a Gente No Ábrete aquí Vale A ver Quiero comprobar Si está bien todo Todo perfecto Ventanilla rota Cero de una Y cual tenía rota Gente Yo no lo he visto Pero el resto está perfecto Ok 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 Vale a ver Vale Vamos a llevar las pruebas Y que nos den pasta Así Tan cual Como la vida misma Valiendo ¿No? Valiendo Pues venga Y vamos a llevar a los presos Que nos den la pasta Venga Es libre Trasladar el coche Policía Trasladar el coche Policía Venga Que se viene Gente Se viene Vale Dejamos todo aquí A ver chavales Os lo dejo Todo en vuestras manos Me voy a llevar A la policía A la policía Me voy a llevar A los rehenes Me voy a llevar La mercancía Y con eso Vamos triunfando Venga Que esta noche Vamos a trincar Quieto Baja Baja Buenos días Dice Venga Que tenemos Mucho aquí Eso es Cierra por ahí Venga Let's go Vamos para allá Gente No, no A conducir A conducir Date las luces Que es de noche Vale Nos vamos Gente Nos vamos Let's go Eh, eh, eh Espera, espera, espera ¿Qué? Huyo, derrota Uh, que están ahí Tú Espera, espera, espera Espera, espera Espera Eh, G Entra Pistola Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Dónde estáis? Eh Mantenimiento de edificios Mantenimiento de vehículos Coste Ah, vale Coste diario Un momento Que me Venga Bonísimo Eh, eh Otro que me ha roto la puerta Cálmense, cálmense Uy, el arma Uf, que si pillo el arma Normalmente no puedes coger el arma Pero bueno, imagínate que sí Escucha Que Esto me sabe a poco, eh Prefiero que vengan de 15 en 15 O algo de eso Bueno Pues nada Ya estaría Ya estaría Me he quedado sin puerta Pero, pero ya estaría Seguimos a lo nuestro Ah, les han intentado rescatar Pero no han podido Sí, la vida A ver Centro de penitencia Sí, sí, sí Labor camp A las labores del campo, gente A ver Uf, uf, que la lío Que la lío Que la lío Como muy rápido A ver, a ver, a ver Un segundo Porque luego Vale, ya lo rompo yo Bueno, si total Ya está el coche destrozado Venga Bájate ¿Qué pasa, camarada? ¿Cómo van las labores nocturnas? Venga Transferencia 300 Venga, muy bien Muy rico Y ahora A entregar las drogas Va Ojo ¿Pero qué haces? ¡Olo, olo, 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 olo Arranca, 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 arranca Madre mía Agáchate Te le he intentado atropellar Y es más duro que una roca, tú Pero bueno Vale, vale, vale Es más duro que una roca ese tío Toma Venga, uno menos Vamos ¿Pero qué hacéis? ¿Que estáis disparando al pobre hombre que no ha hecho nada? ¿Pero qué? Madre mía Madre mía ¿Cómo ponen la furgoneta? Tú que me la revientan A ver, calma, calma, calma Eso es Toma Falta uno ¡Eh! ¡Vámonos! Muy increíble como disparo, niño ¿Cómo les enchufo, eh? ¿Cómo se habla de eso? Ahora, me están dejando la furgoneta Que a este paso tengo que ir a pie, tú A este paso tengo que ir a pie a dejar las cosas Ahora, poco se habla ¿Cómo enchufamos, eh, niño? ¿Falta alguno? Bueno, poco se habla de cómo enchufamos Y escúchame Que he intentado atropellar a uno aquí Aquí Y era más duro eso que una piedra Yo digo, vale, atropellé Yo me llevo uno por delante Uno que me quito Madre mía, niño Chilo Es que los hacen de otra pasta Los delincuentes de hoy en día De otra pasta Vale, sigo Vale, pues hemos llegado a vender Por cierto, he comprado un par de herramientas también Por si acaso Para tenerle unos cuantas Vale, y con todo lo que tengo Que nos dan 281 transferidos Vale, bien, 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 bien Escúchame Llevamos el coche Así, sin que nadie se entere Echa humo, mira Echa humo por todos los el coche Pero por el otro lado Bueno Si con un poco de suerte Llego a casa Con la furgonetilla esta intacta Pues genial Si no Pues veremos lo que pasa por el camino Bueno, pues a priori Hemos llegado al puesto fronterizo De una piedra Así que ni da más ¡Hala, caraj! ¿Cuánto me vas a comprar por repararme esto? ¿50? Venga, es precio estándar Da igual lo que le pasa a la furgoneta Es precio estándar Ahora ya está Como nueva Gente Como nueva Bueno Demon 1198 Si, si Todo se ha solucionado En principio A dormir, ¿no? No hay mucha más historia Así que Podemos irnos a dormir A ver Esto lo ponemos aquí Por si hay que vender algo ¡Uh! Vale, a ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto Vale Esto todo fuera Esto también Si no lo necesitamos Y esto sí Esto para venderlo Hombre Todo esto La hilera de cosas Que he comprado Vale, vale, vale Equipamiento ¡Uh! Ok Ok, gente Ok Vale O sea, almacenamiento Todo troncho ahí ¿Ya hay coches esperando? No, no Vamos a dormir, gente A ver Hoy ha sido un día Un poquito más tranquilito ¿No? Es que hemos tenido Un par de emboscadas Nada más Y ya estaría Bueno Bueno Día tranquilito, gente Día tranquilito En la frontera Un par de emboscadas No va mal la cosa Tenemos bastante pasta Yo creo que podemos mejorar algo Guardando ¿Qué ha pasado? Vale, ¿no? ¡Otro día! Vale Esto sigue siendo lo mismo Con lo cual Vamos a hacer una cosa Vamos a ampliar aquí algo Mientras que Mientras que llegan Los primeros coches El teléfono de trabajo Gestión del puesto Perdón, gente Vale A ver Vehículos Es que queremos otro vehículo Capaz para 16 Yo creo que este vehículo De momento vamos bastante bien Capacidad para 9 Y son más caros De momento vamos bien Los agentes Podemos mejorarle Podemos mejorarle Podemos mejorarle Podemos mejorarle Podemos mejorarle Podemos mejorarle Pero es que realmente Creo que ahora mismo Tampoco merece mucho La pena mejorar ¿Vale? Así que vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? El cuartel Se supone Que mejoras el cuartel Aumenta probablemente Tu vida máxima Y tu percepción Vale Esto por un lado Podemos mejorar el cuartel Podemos mejorar el almacén Que también se nos está quedando Un poquito obsoleto Sobre todo si queremos Trapichar un poquito Con cosas La prisión La capacidad es para 3 Ahora mismo Venga Vamos a mejorar El almacén Gente Si Y vamos a guardarnos Este dinerito que tenemos Para lo que nos pueda ocurrir Vale Pues dicho esto Estamos a 20 Ah no A 16 Si estamos a 26 Empezamos el día 16 Con lo cual Ahí vamos bien Vamos a dejarlo por aquí Un día un poquito más tranquilo Un poquito de emoción Un poquito ahí De cosillas Y nos vemos con más Adiós Chao